La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo? ¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces. La sexualidad forma parte del plan de Dios. A mí nunca, nunca me han pedido rollo. Yo nunca, nunca he sido huérfana. Mamá, ¿cómo murió papá?